Charcos de pena te inundan, pájaro disecado en la esperanza, pero guardas en tu bilis pedazos de inocencia, hálitos de luz, entre el espasmo del sollozo, un abrazo a un árbol en mitad del páramo se cuela, se cuelga en tu tristeza, la rugosidad de algo que amas te respira, fotografías impresas en los ojos de los niños, hilos que una vez fueron cosquilla, después cuerda, después piel, después herida, desilvanados, tendidos en los extremos de tus ojos que sonríen como ternura que se obstina en abrazar la enfermedad y pese a ella, de punta a punta, un sauce blanco está en tu boca y aún respiras.